La recomendación es la prudencia sobre todas las cosas, porque la pista está mojada y resbaladiza. Hay que tener mucha atención, mucho cuidado y sobre todas las cosas utilizar los elementos de seguridad, que sería el casco, el chaleco reflectivo. Más todavía en este clima, que es peligroso, deberían usar el chaleco. En este horario diurno especial o nocturno, es obligatorio sobre todas las cosas. ¿Ayudaría a prevenir muchísimos accidentes de tránsito? Porque es común, por la baja de visibilidad, también en época de lluvia el accidente, y principalmente los afectados son los motociclistas. Categórico, como vuelvo a repetir, es un elemento de seguridad para los motociclistas el chaleco. Así con este clima lluvioso, también se le puede divisar cuando están circulando en ruta. Y también a los conductores de automóviles, camionetas, vehículos de gran porte, mantener, como se dice, la prudencia y también con el tema de la velocidad, porque en estos climas no hay vehículos de alta gama que pueda, como se dice, detenerse totalmente por la pista que está arriba de la isa. ¿Cuidado un poco también entonces ese detalle? Y justamente compañeros, estamos observando en imágenes también el clima que ya prácticamente se va a instalar acá en la ciudad de Encarnación y en todo el país, ya estamos entrando en esa época. Y bueno, justamente estamos escuchando nosotros ahora las recomendaciones por parte de la patrulla caminera, quienes son los que realizan los controles siempre, también en las principales rutas del departamento de Itapúa. Así mismo, como dije anteriormente, la conciencia, la prudencia y la atención sobre todas las cosas. Y respetar las reglas de tránsito, los aparatos semafóricos, como también personal de tránsito, si fuera necesario, agilizando el tránsito en rutas o como también en la zona urbana de la ciudad de Encarnación. ¡Gracias!